¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RavenBerW2 y bueno, la verdad es que me estáis dejando últimamente varios comentarios los fans de los juegos de habilidad y es cierto, es cierto, este año no he hecho nada, lo considero que es todo bastante más fácil pasarlo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que ya me he pasado todos este año lo han hecho como un poquito más fácil para que la gente se los pueda pasar con una nota de sobresaliente o bueno, incluso con B, D, D no sé, esas letras que han puesto, ¿no? Últimamente, bueno pero sí que es cierto que hay algunos juegos que os podéis llegar a atascar como por ejemplo es el caso de este, ¿vale? Faltas de oro, ¿vale? Tiros libres de nivel oro que sí que es verdad que es bastante complicado el ejercicio así es que pasito a pasito, ¿vale? Para tontos lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, estáis viendo esa línea azul, ahí es donde vamos a tener que apuntar, ¿vale? O sea, la barrera la colocamos más o menos, ¿vale? Que junto al poste, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Sin llegar a tocar Vamos a mantener pulsado LT o L2 y con el joystick hacia arriba pulsamos el botón de disparo unas dos barritas de potencia, ¿vale? Contra más cerca de la escuadra vaya, pues más puntos os darán incluso habéis visto que si pega en el palo os dan puntos extra, ¿vale? Bueno, el siguiente ejercicio vamos a hacer lo mismo pero con el tercer lanzador Estáis viendo dónde tenemos que apuntar Pero ojo, esto es porque ese jugador que utilizamos es zurdo Es David Silva y es zurdo Si fuera con un diestro tendríamos que apuntar, digamos, a la barra roja, ¿vale? O sea, la barrera la tendríamos que echar hacia la derecha, ¿vale? Para que me entendáis Pero en este caso como es zurdo, bueno, pues apuntamos ahí Para que lance él, vamos a mantener pulsado RB o R1 Vamos a pulsar el botón de disparo a la vez que mantenemos el joystick de dirección hacia adelante Y cargamos pues como antes, ¿vale? Más o menos unas dos barritas Dos barritas y muy poquito, ¿vale? Bueno, este... aquí empieza lo difícil, lo complicado, ¿vale? Donde se suele atascar la gente Vamos a hacer que ese jugador eche el balón por encima de la barrita, ¿vale? Así es que, bueno, vamos a mantener pulsado LT o L2 Y vamos a pulsar el botón de centrar Vamos a pulsar el botón de centrar Pero no lo vamos a hacer suavemente Sino que le vamos a dar bien, ¿vale? Barra y media, dos barras, ¿vale? Porque si no se os reiniciará el juego, ¿vale? Os contará como que habéis hecho fail Y se os reiniciará Así es que vamos a cargarlo bien, ¿vale? Así elevamos el balón Y bueno, tenemos que superar esos listones de madera Yo os aconsejo que controléis el balón Y después tiréis, ¿vale? Cargando unas tres barras de potencia Bueno, siguiente jueguito Vamos a utilizar otra vez nuevamente el tercer lanzador Para ello vamos a pulsar RB o R1 Y vamos a hacer que salte por encima el balón Para ello pulsamos círculo más X o B más A, ¿vale? Siempre, ya digo, con RB o R1 pulsado, ¿vale? Y después vamos a utilizar el segundo lanzador Para ello LT o R2 Y vamos a pulsar el botón de pase raso, ¿vale? La X en Playstation o la A en Xbox Y como en el ejercicio anterior, ¿vale? No le deis un poquito de nada Darle bien, cargarle bien Un par de barras, ¿vale? Bueno, y el ejercicio es prácticamente Bueno, bastante similar al anterior, ¿no? Tenéis que pasar por encima de esos listones Ya digo, controláis el balón y luego tiráis Unas tres barras para tirar Bueno, siguiente ejercicio Tercer lanzador nuevamente Vamos a pulsar RB o R1 Vamos a pulsar círculo más X o B más A Para que pase por encima del balón Ahora vamos a hacer que pase el segundo lanzador Para ello LT o L2 Círculo más X o B más A Y pasará el segundo lanzador Y con el tercero, o sea, bueno Con el primer lanzador, perdón Tiramos, ¿vale? Simplemente es echar el joystick hacia arriba Y disparar y ya está Y este es el último, ¿vale? RB o R1 B más A o círculo más X Para que salte ese tercer lanzador Por encima del balón Y ahora vamos a mantener El LB o L1, ¿vale? Y vamos a pulsar el botón de disparo Pero ya veis, una rayita de nada Una rayita de nada, ¿vale? No le deis mucha potencia Porque el balón se elevará Y golpeará en esa barrera ficticia, ¿vale? Así es que, bueno Excelente, ¿no? Espero que os haya gustado Que os haya servido Si tenéis algún problema Con algún otro minijuego No dudéis en decírmelo en los comentarios Gracias por valorar el vídeo Por comentar Por dejar ahí vuestro like Nos vemos en el siguiente vídeo Os dejo unos cuantos vídeos, ¿vale? Que quizás no hayáis visto Tutoriales y demás Que os pueden interesar ahí Y ahora sí, chavales Un saludito Chao, 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 chao